... Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Bueno, vamos a ver ahora un reporte de Joanán González que se llama Precampaña sin Precandidatos. Este domingo inicia el periodo de la Precampaña dispuesto por la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas para que los precandidatos a puestos electivos realicen proselitismo interno a fin de promocionar sus aspiraciones. Pero, ¿y los precandidatos a la presidencia de la República? ¿Dónde están? Él me señaló que le tramitara al compañero Lionel que él no había tomado ninguna decisión y que cuando tomara su decisión él lo quería pertinente cualquier tipo de reunión. Pues algunos aún no se han decidido si aspirarán a permanecer en el cargo como es el caso del presidente Danilo Medina situación que los mismos que propician la permanencia en el poder de Medina entienden que está afectando el desarrollo normal de las actividades políticas, sociales y económicas del país. Ya hemos llegado a un punto muerto con el tema de la reforma y ya esto está afectando el funcionamiento del país. Yo creo que parte del problema ha sido este ¿por qué dilatar el anuncio de que se va a respetar la Constitución de la República? De los más de 10 aspirantes a la presidencia de la República que existen en el Partido de la Liberación Dominicana quien está firme en sus aspiraciones y asegura que no hay marcha atrás es Leonel Fernández. Este con la campaña que ha venido encabezando en contra de una eventual reforma a la Constitución con fines reeleccionistas ha puesto a pensar a los danilistas que aunque dicen tener los votos y manejar encuestas que dan como ganador al actual mandatario no se han atrevido a someter en el Congreso Nacional la controversial reforma. Que el presidente traiga a los guardias a votar que están allá afuera. Los conflictos que se han suscitado a lo interno del PLD en el afán de determinar quién será el candidato a la presidencia en el 2020 aparte del Congreso Nacional donde esta semana se ordenó el retiro de los militares que custodiaban ese poder del Estado también toca de cerca al Partido Revolucionario Moderno donde algunos entienden que existen legisladores que se dejarán seducir de los reeleccionistas. Yo ahora obedezco la línea del partido la obedezco la línea del partido porque estoy obligado de serla pero no porque mi corazón me dice que lo obedezco. Este bloque se mantiene firme, unido y coherente en contra de cualquier atentado a la reforma constitucional. En el PRM, que es la otra organización que irá a primarias el próximo 6 de octubre ya se anuncia para esta semana la inscripción como precandidatos presidenciales de Hipólito Mejía y Luisa Binader pero allí las cosas no parecen estar color de hormiga como en el PLD dado que los principales líderes de esa organización son estrategas políticos acabados y el tiempo que para algunos pudiera lucir estar en contra de las pretensiones de un sector y a beneficio de otro pudiera ser parte de la estrategia con la que un lado o el otro le deja que mate al rey. Paraproceso, Jonan González. Bueno, vamos a ver, tenemos otra información que se llama Leónel en campaña. Justo el día en que quedó abierto el periodo de precampaña el expresidente Leónel Fernández se reunió con su tropa ante la cual no solo reveló que hay un laborantismo en la sombra que busca cooptar legisladores para modificar la constitución de la república. Fernández, que aspira a dirigir los destinos del país por cuarta ocasión advirtió que a partir de este lunes arrecia la lucha contra una nueva reforma a la Carta Magna con jornadas de recolección de firmas frente al Congreso Nacional y en el resto del país. Por tanto, a partir de mañana se inicia el desembarco de Normandía en la República de Madrid. A partir de mañana se inicia el desembarco el objetivo de consolidación de la democracia y el respeto a la constitución de la república dominicana. Todos por la constitución dirigidos por la aclaración y defensa de la constitución de la república dominicana. decenas de miles de personas irán a estampar su firma y a decir yo respeto a la constitución y exhibo respeto a la constitución de la república dominicana. Vamos a buscar en el Congreso Nacional diciendo presente aquí estamos presentes Juan Pablo Huarte Francisco de José González Martínez Valmeya Juan Moro Lo que el presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana considera es que para modificar la constitución de la república debe haber un debate nacional previo como el que siendo presidente del país convocó en el 2010 además de tomar en cuenta las encuestas en las que la mayoría de la población está en contra de la propuesta para permitir al presidente Danilo Medina que se repostule para las elecciones del 2020. ¿Cómo puede pretender hacer una reforma constitucional cuando hay una sociedad que está en contra? En todas las encuestas que se han hecho en forma sistemática el 70% de los encuestados dicen que están en desacuerdo. La sociedad civil dominicana se ha expresado en contra. En el encuentro de este domingo con enlaces, coordinadores y miembros del comité central del PLD los que tuvieron que someterse a estrictas medidas de seguridad inclusive dejar fuera su teléfono celular Fernández que llegó 45 minutos después de la hora pautada aprovechó para aclarar que no está forcejeando para que le entreguen una antorcha que reiteró pertenece al pueblo. La lucha, dijo es para que no haya una desviación en la ideología del fundador del PLD el profesor Juan Bosch. A partir de mañana solo quedarían 18 días hábiles hasta que no se haya reunido cuando culminan la legislatura para que se intente publicar la Constitución de la Constitución. Será un proceso forzólico, hay interés de coptar legisladores de partidos de oposición que están en desacuerdo, sus direcciones políticas han expresado su desacuerdo para que se produzca el cambio constitucional. Las versiones que dan por hecho una nueva reforma a la Constitución de la República generan mayores expectativas siempre que se señala el miércoles de cada semana como el día en que será sometido el proyecto que convocaría la Asamblea Revisora. Sin dudas el tiempo avanza resta esperar si se aprueba la reforma y si ciertamente el expresidente Fernández que se ha declarado guardián de la Constitución con un discurso de no marcha atrás dejaría el partido morado para ir con su propuesta a otra casa como recientemente aseguró se comenta tras bastidores Juan Temístocles Montaz para proceso Belkis Castillo. Bueno bastante duro el doctor Fernández mañana va a continuar con su lucha para que no se produzca la modificación a la Constitución de la República que está convocando a sus seguidores y si es así vamos a ver que a partir de mañana van a darse manifestaciones como dice el presidente del partido de la liberación dominicana mucho más encendidas de las que se han producido tratando de firmar un libro de respaldo a la Constitución de la República en lo que plantea el doctor Fernández. Hay unas declaraciones de este fin de semana de una figura muy influyente en el comité político del PLD que se llama José Ramón Fadul donde él augura que a partir de esta semana se van a profundizar las diferencias en el partido de la liberación dominicana. Ese anuncio parecería decir que lo que se está esperando que llegue va a llegar y de llegar la modificación o la propuesta de modificación eso va a generar entonces un choque de trenes entre dos sectores. Uno el sector de Danilo Merina dentro del PLD y otro el sector de Leonel Fernández cualquiera pudiera pensar que a ese choque se van a sumar los diputados del PRM o los congresistas del PRM que tiene a dos congresistas en el Senado de la República pero pero a partir de algo que se produjo hoy yo dudo que el PRM haga causa común con Leonel Fernández o con Danilo Medina. Vamos a escuchar unas declaraciones de Carolina Mejía habló Carolina Mejía hoy y habló José Ignacio Paliza en un acto que llevaron a cabo para adecuar los estatutos del partido a la ley 33-18 que es la ley de partidos y agrupaciones políticas y en ese planteamiento ellos dejan claramente establecido que no van a ser parte del juego del PLD ni de un bando ni de otro. Vamos a escuchar. El PLDismo pretende colocarnos en un falso dilema. Según ellos solo podríamos elegir en el 2020 o a la reelección consecutiva o a la reelección diferida de cada una de sus facciones. Pues oigan bien están equivocados ni uno ni otro no van por parte. Nuestro partido ante este gran compromiso necesita que estemos conscientes acerca del alcance de esa tarea y de lo que implica ese esfuerzo de convencer a la mayoría de dominicanos y dominicanas que somos la única alternativa certera para superar las distintas crisis en las que no ha sumergido el PLD. Es una fuerza de compromiso tener que impulsar a cada uno de los hombres y mujeres que llevamos la sangre de nuestros nacidos peñalones para transformar la república dominicana luego de la iglesia a ser de este país un país grande un país estresonado construido con un campo sin miedo de poder nosotros decir ese es el miedo de nuestros nacidos peñalones bueno a partir de lo que plantea el PRM no hay dudas de que las cosas cambian mañana ya los diputados del PRM y los senadores del PRM no andarán haciendo causa común con los diputados o senadores que siguen a Leonel Fernández en el Congreso intuyo yo porque ellos han estado peleando juntos han estado en el mismo bando la gente del PRM anda planteando que hay que respetar la constitución y que están activando y eso sumó a un personaje muy conocido ya que se llama Pedro Botello del Partido Reformista que se ha replegado porque el Partido Reformista le ha dicho que la decisión del Partido Reformista no es la que él está promoviendo Pedro Botello se ha replegado ahora el PRM hace una especie de giro estratégico y va a dejar que solo el PLD se confronte solo que los de Leonel confronten a los de Danilo y viceversa así las cosas esperemos saber lo que ocurre esta semana vamos a publicidad regresamos en breve y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!